El día de hoy, elementos de seguridad pública en Tehuacán localizaron y resguardaron a Julieta Juárez Gil, quien desapareció el pasado domingo 28 de febrero. Fue en la calle Héroes de la Independencia y Josefa Ortiz de Domínguez, donde elementos de seguridad pública visualizaron a una fémina cuya apariencia coincidía con las características con las que Julieta Juárez fue reportada como desaparecida. Por esta razón, solicitaron refuerzos para llevar a cabo el resguardo. Julieta Juárez Gil, en compañía de su presunta pareja sentimental, Alejandro Valderas López, al percatarse de la presencia de la policía municipal, intentaron evadir e impedir el operativo. Una cuadra después de la ubicación referida y con el apoyo de alrededor de 15 uniformados, se pudo realizar el correcto resguardo de la joven Julieta y ser trasladada junto con Alejandro Valderas a las instalaciones de seguridad pública. Después de habersele notificado a los padres de Julieta su paradero, el director de seguridad pública, Alberto García, informó que a través del departamento jurídico se otorgarán pláticas de orientación a la familia Juárez Gil. Y lo estamos presentando en este momento ante el juzgado calificado. Será la autoridad competente, a través de la Fiscalía del Estado, quien determine si existe o no alguna responsabilidad para esta persona. Y obviamente que los padres de familia ya están aquí con nosotros, ya se les hizo saber que su hija se encuentra bien. Y bueno, estarán en pláticas ya con el departamento jurídico, a través de sus abogados representantes también, y con el agente del Ministerio Público que se haga cargo de esta carpeta de investigación. Bueno, más bien no es un rescate, la localizamos en una de las calles más céntricas del municipio. Y lo puedo decir, estamos hablando de héroes de la independencia y José Fuertes de Domínguez, en donde al parecer, y a la vista, notábamos que trataba de evadirse cuando vio la presencia de la policía, lo cual nos hace pensar que no estaba propiamente en contra de su voluntad. Esto será la autoridad competente que no detraba. Ahorita, como hay una carpeta de investigación, se presentarán a ambas personas, se les dará visto a la Fiscalía del Estado, para que sean ellos quienes determinen si hay o no hay responsabilidad de alguno de los dos presentantes. Reportó para En Tiempo Noticias, Susana Vázquez Gil.